Los héroes de la alimentación existen en todas las regiones y entornos del mundo. Son protectores de la biodiversidad, defensores de los recursos naturales y guardianes de las tradiciones culturales y ancestrales. En Nicaragua, en la comunidad de San Juanillo, Ciudad Darío, Matagalpa, vive Pablo Castrillo, un joven productor, quien a través de la transformación de su modelo de producción se ha convertido en un héroe de la alimentación. Antes de la intervención del proyecto Agriadacta y la FAO que nos ha estado apoyando con sus técnicos, hemos bajado el uso de agroquímicos y gracias a sus capacitaciones, sus técnicos que han estado trabajando de la mano con nosotros, hemos aprendido a usar nuevas biotécnicas como los abonos orgánicos y biofertilizantes orgánicos para poder darle un mejor desarrollo a nuestras plantas y así poder brindar un servicio de mejores plantas con proteínas para el consumidor. La líder comunitaria Marcela Mayorga es también una heroína de la alimentación. Vive en la comunidad La Mojarra, San Francisco Libre, Managua y promueve la organización, concientización y el desarrollo de capacidades para la implementación de tecnologías de adaptación al cambio climático para alcanzar un mejor medio ambiente. He tenido una gran experiencia al trabajar con este programa, ya que nos ha dado muchas capacitaciones sobre lo que es conservación de agua, suelo y sobre todo la protección del medio ambiente. Wilfredo Calero es también un héroe de la alimentación quien fomenta el consumo de alimentos nutritivos y un mayor acceso a dietas saludables. Mi objetivo principal es diversificar el espacio que poseo porque significa para mí no desembolsarme ni un solo centavo y eso va a contribuir a que mi economía mejore, a que mi salud mejore porque al saber qué productos estoy utilizando para hacer producir de una manera sana, estoy contribuyendo a mi bolsillo y a mi salud. La Fundación Entre Mujeres FEN promueve el crecimiento económico inclusivo, reduciendo las desigualdades. La FEN desde 1995 viene impulsando una estrategia transformadora, dentro de esa estrategia transformadora viene promoviendo lo que es el empoderamiento integral, el empoderamiento ideológico, económico y organizativo, con perspectiva feminista, donde en el centro está la vida, para que nosotras las mujeres podamos vivir una vida digna en el campo, con justicia económica, ambiental, social. Estos héroes y heroínas de la alimentación contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional del país y a la conformación de un sistema agroalimentario sostenible para una mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor. Y recuerden que nuestras acciones son nuestros futuros. Nuestras acciones son nuestros futuros.